Buenas noches amigos y bienvenidos al Universo por Descubrir. Soy Sergio Ruiz y hoy en este directo vamos a hablar del origen de las lenguas con nuestro amigo Steve Loxe. Buenas noches Steve, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Es un placer volver a estar contigo. ¿Tú qué tal? Pues aquí estamos. Bastante interesante, cómo no, hablar contigo de ese origen, ¿no? De estas lenguas, no la corporal, sino del idioma, nos pueden enseñar la historia y nos pueden enseñar lo que es ese origen, a ver si nos puedes traslucidar algo nuevo en cuanto al origen y sobre todo también te preguntaremos sobre una lengua en especial. Pero Steve, para empezar, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que llegaste a hablar en las primeras jornadas del misterio del País Vasco? Muy bien. A ver, tú cuando dices algo nuevo puede ser nuevo para la gente en común, pero nuevo a partir de aquello de momento no hay. Pero vamos haciendo, vamos a ver. Mira, ok, no tenemos una hora y media, pero intentaré... Tenemos el tiempo que quieras, no te preocupes, tú relájate y demás, te iré preguntando lo que nos vayan contestando y preguntando a nuestros amigos aquí del chat. Desde aquí saludamos a todos los que estáis, Josué, Rafa, Alba, todos los que estáis ahí, gracias por estar ahí y vamos a ir preguntando si queréis a nuestro querido amigo Steve. Ok, bien. Me acerqué el micrófono también, que se me escuche mejor, creo. Bueno. Sí, sí, se te escucha bien. A ver, pues bien, el tema es que es un poco complejo y he hablado de este también en unos vídeos míos, por eso os invito a verlo, porque allí sí que comparto algunas imágenes. Esta vez no lo he preparado tampoco para poder mostrarlo y ni siquiera sé cómo... Bueno, sí, pero es un lío, vamos a ver. No, pero intenta más o menos empezar desde... más o menos, ¿no? Desde... estamos hablando de estos indioeuropeos, ¿no? Y luego la rama europea por un lado, la rama indo-iraníe por otra, las índicas, esa. Sí, veamos. Se han encontrado unas cosas en el mundo y hay una parte que ahora no me voy a meter porque justamente os invito mañana noche, que voy a dar desde mi canal, entonces un directo y vamos a hablar de esa parte que se vincula también con lo que voy a decir ahora, ¿ok? Entonces podríamos decir que estas dos sesiones se van a vincular de cierto modo, pero mañana quiero tratar un tema más concreto con vosotros, con los invitados y a ver si encontramos alguna cosa. Entonces, tal como sabéis varios de vosotros, o bastante gente ya conoce el tema de los tallos, que lo que encontró Juan Moritz allí, tenéis que saber que estoy en contacto con Manuel Palacios, hablamos bastante a menudo, él me manda ciertas imágenes, ciertas cosas, me mantiene al corriente, digamos así. Sí, y también debo mencionar el nombre de Goleño Agnes, Puri Soko Goleño Agnes, porque ella también sigue más o menos el trabajo de Moritz, y cómo no, la señora Ruth Rodríguez Sotomayor, que también ha empezado, ha participado en una parte de esta investigación. Entonces, Moritz encuentra en estas cuevas unas tablillas que pertenecen realmente a diferentes edades, digamos así. En una de estas edades aparecen unas tablillas con una escritora, perdón, con una escritura de tipo rúnico, que la misma escritura, o sea, el mismo tipo, el mismo diseño, podríamos llamarlo, lo podemos ver en tablillas encontradas en esa parte nuestra, en Europa y Asia, por ejemplo, tablillas, tablillas de los escritas, tablillas encontradas en el norte de Rusia, cerca del lago Onega, no Omega, Onega, luego en unas montañas chinas, por el arqueólogo Chi Pu Tei, si no me equivoco, sí, Chi Pu Tei, un chino, en el 35, o sea, 1935, también encontrados lo que se conoce también como tablillas, esmeralda, en turco antiguo, igual, es decir, que todas estas letras, estos símbolos escritos son muy similares. Por otra parte, la misma escritura ha sido utilizada hasta solamente hace algunos cientos de años atrás por el pueblo Sekei de Transilvania, fijaos. He mencionado al pueblo Escita, 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 que realmente, antiguamente, ocupaban el territorio de Ucraina, de hoy, Ucrania, Ucrania, de hoy, sí, entonces, ¿cómo es posible, por otra parte, que Moritz, y hay gente que dice que no, que no es verdad, pero no es así? Realmente, Moritz encuentra algunas tribus en Amazonas con los que pudo hablar un tipo de dialecto húngaro. Fíjate, es muy interesante eso. ¿Cómo es posible que en Ecuador, en las Amazonas, bueno, en parte amazónica de Ecuador, algunas tribus perdidos por ahí, que no los encuentras así de fácil, hoy tengan un acento, por ejemplo, o unas palabras, no unas, muchas, que se parecen muchísimo al húngaro de hoy, que hablamos nosotros. Entonces, esto no tiene una explicación clara, solo si nos metemos en lo que dicen estas tablillas, y ahora aparecen algunas cosas. Hay alguna teoría que dice que es posible que desde Américas pueblos hayan migrado a Europa, por ejemplo. Es posible, no se descarta esa versión. El problema es colocarlos cronológicamente para que sepamos que, digamos, grupos de migrantes hayan migrado de Asia a Europa, por ejemplo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuánta gente, a lo mejor, no solamente migraron, sino que viajaban ida y vuelta, por ejemplo. Verás, hay una cosa que entonces, las tablillas de Moritz y las tablillas encontradas en Rusia y en China, entre todos, ha habido un traductor, no uno, varios, pero uno que sobresale, digamos así, pues, Pal Zoltan, un húngaro que consiguió traducir, descifrar una gran parte de estas tablillas junto a Chiputay también, es decir, con los chinos. Y aparece lo que se llama, pues, arvisuras. Las arvisuras son, en realidad, unas crónicas, podríamos llamarlas de esta forma, crónicas, que cuentan historias. En estas crónicas incluso aparece que habla sobre Atlántida, es decir, que se remonta tanto hasta Atlántida, incluso más. Aparecen en unas escrituras, en unas crónicas, hablando de que la gente intentaba suje, bueno, gente de alguna tribu intentaba viajar alrededor de África, pero no podían pasar porque había hielo. No como antes. Entonces tenían que desembarcar y cruzar África, a pie o con animales o con como sea. Entonces esto significa que las arvisuras estas se remontan incluso antes de la última glaciación. Fíjate lo curioso. ¿Cuándo fue eso? Lo que estás hablando, Steve, y perdona que ahora continúas, pero quiero comentarte algo también que ha ocurrido en una de las investigaciones en la cual llevo a cabo con ciertos militares venezolanos que se han encontrado entre la selva colombiana y venezolana, se han encontrado en el Amazonas más profundo, a 45 kilómetros selva adentro, ciertas tribus con ciertos tótems, todos sabemos lo que son los tótems, con ciertos signos y escrituras egipcias o sumerias. ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? Pues ahora, si cuento un poco más, igual nos daremos cuenta cómo podría ser. Estas mismas ardizuras o estas crónicas se escribían en planchas, planchas doradas, algunas de oro, algunas de plata, algunas de cobre, igual que Moritz encontró en tallos, igual, porque él encontró diferentes metales. Entonces, en estas, digamos, el chamán escribía como, porque se llama, fíjate, en húngaro se llama rovashirash, esto se traduce como escritura de arañazos, por ejemplo. Ajá. Más o menos así podría decir, pero no, pero con unas herramientas que él tenía que golpear y dejar marca, ¿sabes? En las planchas, ¿ok? De alguna forma. Entonces, estas escrituras luego se copiaban letra por letra por aprendices de chamanes, pero sobre telas, ¿ok? Sobre unas telas finas. Entonces, los aprendices lo que hacían es que se iban de viaje llevando consigo estas telas para compartir entre las tribus, es decir, como si fueran, digamos así, pues cartas, ¿no? Mira, te mando una carta, mira lo que me pasaba este último año, por ejemplo, ¿sabes? O sea, se hacían crónicas, entonces lo mandaban de una tribu a otra tribu, de otra tribu. No llevaban las planchas como tal, el oro, porque, imagínate, pesaría un huevo, sino que también se quedarían allí en la misma tribu. Sino que los aprendices lo enrollaban encima del cuerpo, ¿sí? Así cuenta la misma crónica, y que así lo transportaban encima de ellos. Bueno, tendrá un calor, es probable hombre, pero no lo sé. O igual tendría otro modo también de llevarlo. Entonces, de esta forma, las tribus se enteraban de lo que estaba ocurriendo en una tribu u otra tribu. Pero tenemos que volver incluso más atrás. Al parecer, según cuentan las avisuras, incluso hay un mapa que nos... Bueno, descripción en realidad, pero el mapa ha sido creado luego por Paul Zoltan según las descripciones que aparecen en estas crónicas. La primera humanidad aparece en Mu, pero no tal cual Mu, sino que cuando Mu ya estaba hundiéndose, aquí hay un lapso de tiempo donde podríamos decir que hay un hueco, que no hay... no tengo información. Porque sabemos también por parte de Stuart Swirlow que Mu ha sido ocupado por reptilianos, según él. ahora el tema es que si ha habido hombres más tarde, entonces ya no había reptilianos. Es decir, que los hombres aparecían después de reptilianos. Porque no... porque intento plazar, digamos así, cronológicamente cuando ocurrió qué. ¿Sí? Entonces, la verdad es que las arrisuras cuentan de una isla. Bueno, no es isla tal cual porque era bastante grande como para decir que era como si fuera más o menos Groenlandia o incluso más grande. Pero este pedazo era parte de Mu. Lo que pasa es que Mu era aún más grande. Era un continente bien grande. Entonces, dime. Mu, entonces estaríamos hablando de que estamos haciendo referencia a la supuesta Atlántida? No. No. Atlántida supuestamente está en Atlántico y Mu está en Pacífico. Entonces estaríamos hablando de que supuestamente había dos civilizaciones muy avanzadas por encima de las demás que fueron las que nos trajeron este origen de las lenguas en los cuales alguien, por cierto, y ahora continúas y fíjate que todo va enlazado con lo que estás hablando. Muy interesante, por cierto. Aquí tenemos a un amigo nuestro, a Alberto, que desde aquí un abrazo y un beso, se te quiere. Quiero hablar de una cosa que estuvimos hablando hace poco cuando veníamos de una excursión, de una investigación en el país vasco francés y en Zurragamurdi, que estuvimos hace poco, estuvimos hablando de, por ejemplo, que después no vas a hablar sobre la euskera, de quién, quién puso ese origen de esta lengua que no tiene nada que ver ni en lindos ni europeas. ¿Quién, quién, quién puso eso? Pero continúa, por favor. Ahora verás. Es muy interesante el tema. Entonces, pero por favor, intentad prestar atención que el hilo es muy complejo. Me refiero a la línea de pensamiento y tal. Entonces, estas crónicas, como decía, se remontan al momento cuando la humanidad, humanidad, estas tribus, en concreto, están viviendo en Ataís, que es una parte de Mu, porque Mu estaba hundiéndose. Es decir, el hundimiento de Mu o Lemuria, si quiere llamarlo así, algunos discrepan que sea la misma cosa, dicen que son diferentes islas o diferentes continentes, bueno, esto ya lo veremos, pero las arvisuras mismas cuentan que el hundimiento no ocurría así de golpe como algunos pensamos que en dos días, no, sino que durante miles de años porque cuenta también como había muchos kilómetros de ciénagas donde antes no había, ¿sabes? es decir, que hundiéndose poco a poco o el mar creciendo a lo mejor, pero en fin, entonces, en ese mapa aparece, bueno, unas tribus plazados y allí hay nombres, denominaciones en estas tribus como por ejemplo Mayas. para que os hagáis una idea, esa isla digamos que quedaba de Mu a Taís, hoy se puede, se sigue ver un trocito de esta misma isla que son los Hawái, las islas Hawái. El reducto que queda es las islas Hawái. Exactamente. Entonces, está esta denominación por ejemplo, como dije, Mayas, existió un líder de, digamos así, pues si quieres un chamán o un líder de pueblo, líder de tribu llamado Cusco, Cusco, tal cual, otras denominaciones como ríos, por ejemplo, Indo, pero Indus, se llamaba Indus, y hoy sabemos dónde está el Valle del Indo, ¿no? En Pakistán. Entonces, ¿cómo es que hay estas denominaciones hoy en Asia? ¿Y cómo es que Cusco luego aparece como asentamiento, por ejemplo, en Américas? ¿Cómo es que los mismos Mayas, por ejemplo, aparecen en México? ¿No? Entonces, esto es muy raro, pero volviendo con el idioma, un poco, esto de que Moritz encuentra esas tribus hablando un idioma parecido, digamos, pero parecido, imagínate catalán con el español, más o menos esa diferencia, ¿ok? Más o menos. Entonces, la única manera que se puede explicar eso es que tanto el pueblo húngaro de Europa hoy, estos húngaros de aquí, como aquellas tribus han tenido antiguamente una misma raíz. Y entonces, las arvisuras cuentan cómo pasó. aquí viene, cuando finalmente Ataís también se hunde, entonces, todas esas tribus tuvieron que huir, digamos, migrar, porque no tenían más remedio. algunas tribus decidieron irse al este, dirección Américas, y otras tribus decidieron irse al oeste, que era Asia. Me pregunta Rafa, en busca de la verdad, que lo tenemos por aquí, un saludo, dice que si hablas de una lengua común o de dos lenguas que había distantes entre ellas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. Esperad, por favor, esperad porque veréis luego, que vendré allá. Igual, nos adelantamos, igual voy lento, no sé, pero no quiero perder el detalle. El hilo, no. Entonces, en ese momento, cuando algunos van para las Américas y otros para Asia, empiezan, o sea, que la historia sigue, sigue pero bastante, es decir, que sigue hasta después de Cristo, imagínate. Entonces, imagínate que esto ocurre aproximadamente una migración que se remonta más o menos 68.000 años atrás, tal como cuentan las arvisuras. Entonces, dice que las tribus se iban hacia todas las direcciones en esta nueva tierra que es Asia, en ese caso, que se iban para la China, para Mongolia, más al norte, otras tribus para el sur, Pakistán, por eso se llevan denominaciones antiguas y hacen nuevos asentamientos y renombran la valle mismo, en ese caso. Luego, siguen migrando, llegan a Sumer, ¿sabes? Y es cuando esa misma gente en Sumer ya luego, o sea, porque aquí hay una duda, al parecer las migraciones no ocurrió, no ocurrieron solamente al momento del hundimiento de Ataís o de esta isla, sino también mucho antes, porque al parecer, esta es la parte buena, los Anunnaki cuando llegaron aquí ya encontraron humanos en Sumer, porque las tablillas hablan claramente de Anu, de Enki, de Enlil y otras, otros que están ahí. No son las tablillas sumerias de lo que hablo, son tablillas doradas con escritura rúnica, no cuneiforme y no acadio. Estos vienen mucho más tarde, ahora bien, pero cuando estos Anunnaki o quien sean, al parecer se involucran, digamos así, en la cultura local de allá y el idioma empieza a modificarse, ¿sí? Además, bueno, si podemos tomarnos en serio la versión de Anton Parks, él cuenta una cosa como que Enki se inventa, no sé, mezclar idiomas, por ejemplo, con el tema de Babel, ¿sí? Y que a partir de entonces, al parecer, dice, para impedir que Enlil manipule a la gente y entonces que no se entiendan con Enlil, por ejemplo, para que no tengan, ¿sabes? Yo es que todo este tema de los Anunnaki y Babel, yo lo veo como una gran obra literaria, ¿sabes? No sé si... Sí, pero no lo es, no lo es del todo, ¿sabes por qué? Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, No, para mí, no, para mí parecerlo. Estos nombres, estos mismos nombres están en las arrisuras. Eso sí es, puede llegar a ser interesante. Esto es muy interesante. Muy interesante. Por eso que me sorprendió a mí también, ¿ok? Entonces, la otra parte que se fue para la Asia, perdón, para las Américas, también se asientan y también se van migrando para el norte, para el sur, ¿sí? Y así es posible que ese mismo pueblo original, digamos, de aquí, de Ataís, se habrá llevado su cultura y han hecho, pues, asentamientos nuevos durante miles de años, ahora piénsate en eso, en miles de años, no en poco tiempo. y de esa forma se habrán aislado algunos grupos que mantuvieron esa línea original, digamos, esas mismas tribus de las Amazonas y el pueblo húngaro. Digamos, así que mínimamente se ha visto, dicho de esta forma, interferido por otros idiomas, mínimamente, o por otros, no sé, extraterrestres que hayan venido a involucrarse en todo eso. Entonces, hay una cosa que mañana voy a exponer esto más, pero os voy a dar una, digamos así, un dato que lo que dijo András Ijoki en Transilvania en el 74, cuando él recibe las tablillas doradas también, él dice que los extraterrestres que vinieron y le entregaron las tablillas ahora en el 74, ¿sí? De hecho, hablaban entre ellos como en un idioma como parecía a griego antiguo. Entonces, ese griego antiguo también Dan Winter descubre esa parte que el griego antiguo incluso en su página nos comparte una lista de palabras griego antiguo con húngaro de hoy. La similitud es impresionante. No te lo imaginas. Pero también los escitas tenían el mismo idioma de húngaro de hoy antiguamente. Luego, el turco antiguo también tiene similitudes. Es decir, que esto es realmente tremendo lo que hay allí de similitud. El fenicio y también por eso los que conocen el sumerio también el sumerio tiene cierta similitud con el húngaro. Ahora bien, tenemos que volver volvemos un momento a Ataís. Al parecer, al parecer, esta misma gente en Ataís ya desde el principio había sido interferido, dicho así, por los sirios, de Sirius. No sé si A o B o C. No lo sé. Pero ahora lo que dice Ijo aquí es que estas mismas idiomas, digamos así, bueno, la escritura que recibe él en las tablillas, estaban escritas en rúnico, pero se podía leer en húngaro, en maya. Sí, y esto es lo que compartí en Eibar, si recuerdas. Sí, sí. Muy bien, pues, dice Ijo aquí que los seres que los que lo entregaron eran sirios, venían de Sirius, ¿ok? Y hablaban un idioma parecía, parecía ser griego antiguo, ¿ok? No sé si ves la conexión. Ahora bien, ahora bien, estos mismos luego se descubre que también, es decir, las antiguas arvisuras, por ejemplo, las antiguas tablillas y también las tablillas encontradas por Moritz se leían en húngaro, ¿ok? Es decir, las runas escritas sobre las tablillas doradas se leían todas en húngaro, de hecho, Chiputay y también el escritor Gezo Kistelecky explica que el antropólogo chino Chiputay también los descifraba en húngaro todas estas escrituras. Esto es muy sorprendente. Yo podría decir que nosotros lo llamamos mayar hoy, pero yo diría otra cosa, ¿qué tal si este mismo idioma es sirio? no es que sea húngaro o mayar, sino que sirio, tal cual. ¿Me explico? Entonces, de esta forma, por la migración, ¿sí? Por las migraciones que ocurrieron, el mismo idioma llegó a las Américas y también llegó a Europa, ¿sí? y sumer todo eso. Pero los demás también han sido intervenidos o interferidos por otras entidades extraterrestres que visitaban la Tierra y se, o sea, aparecían como dioses, a lo mejor algunos, y transmitían su cultura, quizás, y interferían en el idioma. Entonces, es cuando empezaba a, digamos así, ocurrir una evolución de cada grupo, de cada civilización dicho de esta forma. Pues la Sumeria por una parte, la Fenicia por otra parte, los chinos por otra parte, los mongoles, los más nórdicos, etcétera, etcétera. Por eso, incluso, hay una cosa que aún se guarda en Suomi, en finlandés. También tienes cierta similitud con el húngaro. Pues claro, ¿por qué? Porque algunas de estas tribus antiguas se fueron al norte y llegaron hasta Finlandia y allí se quedaron, por ejemplo. Pero luego ya no había mucha comunicación, quizás, y se mantuvo una diferenciación durante los siglos, quizás. Ok, ahora, como sabemos que el portugués también es un idioma bastante nuevo porque aparece en este último milenio. No existía antes. El español, el portugués, el italiano, e incluso el inglés. Es más antiguo el alemán que el inglés, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero, digamos así, es decir, durante, en pocos siglos, los idiomas han cambiado pero radicalmente, ¿sí? En poco tiempo. Pero, la cosa curiosa es que ¿cómo ha conseguido estos dos grupos? Bueno, dos, porque ahí hay, no dos, más, porque en Amazonas habían diferentes tribus que hablaban igual. ¿sí? No, bueno, si los tomamos todos, a todos ellos dentro de un mismo grupo, digamos que aquel grupo y el pueblo húngaro de Europa, ¿sí? Han conseguido mantener la raíz más o menos pura, ¿sí? Más o menos intacto y por eso Moritz consigue hablar con aquella gente en húngaro. ¿sí? Se comunica. Ahora bien, nos vamos a otra parte, Atlántida, que tú decías. Pero para eso tenemos que remontarnos aún más en tiempo, es decir, antes de Mu, bueno, antes de Mu, antes de Ataís, en cierto modo. Ok. Mira, me cuadra bastante si a mí, si yo puedo tomar en cuenta la veracidad del proyecto Filadelfia, por ejemplo. Y lo que Stuart cuenta también, Stuart Suerlo, que ha sido capaz de alcanzar información muy importante porque él no fue personalmente parte de Filadelfia, sino que de Montauk. de Montauk. Entonces, él consigue recibir información muy importante sobre el pasado y dice que no nos vamos muy al principio porque esto nos lleva horas y horas para explicarlo, pero tenemos que voy en grandes pasos, ¿ok? Toda la historia empieza en Lyra, en Lyra, constelación de Lyra, donde se encuentra Vega también, el sistema solar de Vega, es el mismo, que pertenece, es parte, me parece, si no me equivoco, es parte también de de otra constelación más grande que es del Cisne. Antes de que sigas, estamos hablando de que Lyra está junto con Vega forma parte de la constelación Cisne, pero esta información que creo que nuestros amigos se estarán preguntando y las personas de a pie, sabemos que tú manejas esta información, pero ¿de dónde se llega a teorizar con estas definiciones y estas resoluciones que uno estudia para poder llegar a decir eso? ¿No lo puedes suavemente o directamente decir? Yo no hice parte del proyecto de Filadelfia, pero que tenéis que saber que realmente el viaje en el tiempo ya se ha hecho. El viaje del proyecto de Filadelfia es famoso, están los papeles ahí, es más, incluso hay y hubo soldados que se fundieron con los cascos, tú lo sabes, los cascos de los barcos quiero decir, y se encontraron y hubo incluso muertos, ¿no es así, Steve? Sí, pero para que la gente sepa que el viaje en el tiempo es posible y hace mucho que lo hacen no por tecnología humana, sino por tecnología extraterrestre, pero sí, pero hay gente que ha filtrado información y por eso sabemos algo, a ver, si a mí me engañaron pues yo también te engaño, ¿qué quieres que te diga? No, 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 no estoy poniendo en duda tu información, quiero que la gente sepa de dónde viene esa información, es decir, que se ha enviado gente muy al pasado, ¿por qué? Porque venía gente aquí, venían entidades, venían razas, grupos extraterrestres, diciéndonos a los humanos cuál es nuestra historia, pero para corroborarlo, lo que querían los humanos es, vale, deja que yo vea si realmente ha sido así, y que han hecho mandar personas al pasado, ¿sí? Muchos no han vuelto porque han habido accidentes, pero muchos también han vuelto y han corroborado, sí, he visto esto, he visto esto, tal, tal, puedo corroborar, eso, 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 ¿sí? Cristo existió, ¿vale? Bueno, dos Cristos existieron. Uy, eso... Lo guardamos para otro día, pero se continúa, por favor. Bien, entonces, verás, el... Bien, en Lyra, o sea, mandan gente para ver Lyra, a ver qué hay allí, cómo son aquella gente, ¿sí? Y ven cómo son aquella gente, ahora no me pongo a explicar también esa parte de cómo eran porque es largo. Entonces, ocurre que hay una guerra, sí, la guerra de Orión, pero empieza en Draco, empieza en Alfa Draconis, que está muy cerca de Lyra, sí, está vecino, entonces atacan Lyra, los lirianos huyen. Muchos que huyen de Lyra forman colonias en la galaxia. De todas estas colonias, hoy, son nuestros propios hermanos antiguos, ¿sí? Que vienen de Lyra. Entonces, muchos han cambiado radicalmente, se han vuelto más hostiles, otros han vuelto más amistosos, algunos no les importa, algunos, yo qué sé, ni siquiera vienen por aquí. Bueno, y lo que pasa es que estos son millones de años de historia. Por lo tanto, muchos de estos grupos que se han, que han huido, digamos así, de Lyra, se han transformado también genéticamente, es decir, que se han adaptado a su nuevo entorno, se han adaptado a diferentes soles, a diferentes gravedades, a diferentes entornos, ¿verdad? Entonces, algunos incluso han hecho terraformaciones para que, adaptar el planeta a ellos, por ejemplo. Entonces, algunos de estos grupos, pues, llega también a nuestro sistema solar. unos se ponen en Maldek, Maldek sería lo mismo que en versión de Anton Parks es Mulhe, los que conocen, Maldek hoy se ha destruido, está destruido y podemos saberlo por el cinturón de asteroides interior, no el, no el otro, no el exterior, ¿sí? El interior, al lado de Marte, ¿sí? Marte es, ya sabéis, ok, está, digamos, está el interior del cinturón de asteroides, ok. Ese era un planeta, otro grupo va a Marte a sentarse en Marte, o sea, que un grupo va a Maldek, otro grupo va a Marte, los dos grupos eran originalmente lirianos, bien. Hay otro grupo más que va a Pleiades, ok, y se asentan en Pleiades. En Pleiades ocurren cosas, ocurren reformas, ocurren evoluciones, ocurren mil cosas, en Pleiades ocurre, es decir, hay un grupo separatista que no quieren mantenerse con los antiguos, y ese grupo resulta ser echado, los echan de Pleiades, ¿a dónde? Aquí, Atlántida. Estos son los Atlantes, de hecho. Entonces, cuando Maldek se destruye y casi Marte también, estos maldequianos y marcianos en diferentes grupos, vienen también a la Tierra, pero después de los Atlantes. Al parecer, al parecer, los Atlantes consiguen, dicho de alguna forma, eliminar a los reptilianos de la superficie, porque los bombardeaban en Lemuria o en Mu. Cuando ahí desaparecen estos, los que quedan, pero bueno, se matan entre ellos, los que quedan, entran en guerra con los maldequianos y con los marcianos, pero de hecho son hermanos, originalmente de Lira. Ellos también se matan entre ellos y los que quedan, sí, pues empiezan a migrar, porque Atlántida se hunde, Mu se hunde, entonces empiezan a ocupar otros territorios. Entonces es posible, si me permites, igual te respondo a tu pregunta. Es posible que también de Atlántida haya migrado gente para el oeste, Américas, y para el este hacia España, por ejemplo, y Europa. Es posible que el euskera sea Atlante. Claro. Pero no lo vais a creer porque Atlántida igual no lo vais creer, pero bueno. Más podríamos decir que allí está el problema de la cronología, es decir, ¿cuándo lo plazamos? Porque necesitaríamos fechas. Este es el problema nuestro. Entonces, más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Hay esta influencia por los sirianos o por los sirios que vienen aquí y se meten en todas partes, es decir, se meten no solamente en Mu, sino también en Atlántida y se meten en Egipto y se meten en otras partes, ¿sí? Y influencian o influyen en los Atlantes con su cultura, con su idioma. Entonces, es posible, fijaos que os digo, que ya lo dije en Eibar, que el euskera, también suena al oído como acento, como forma de pronunciar palabras al húngaro. Eso digo, parece que, puede que no lo vayáis a creer, pero sí, suena, yo escuché suena a una base, que de ahí, ¿no? Sale. Sí, que no son las mismas palabras, digamos así, no son las mismas palabras, pero yo escuché canciones folclóricas, en internet, y digo, ¡guau! Pero esto suena húngaro, como pronuncia, como la E, ¿sabes? Vosotros decís E, la E, no es E, es E. Esto también es igual que en húngaro, por ejemplo. Y muchas otras cosas, utilizáis mucho la K, ¿sí? Muchísimo. Y nosotros igual. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, nosotros igual. Es decir, bueno, pero suena húngaro. A mí me ha sorprendido cuando yo escuché esas canciones folclóricas en la televisión. Dijo, ¡qué raro! ¡Guau! ¿Cómo suena húngaro? Aunque no lo entendía, pero suena. Entonces, ahora, hoy, me doy cuenta que es posible que también estas dos hayan tenido algo de raíz aún anterior. ¿dónde lira? ¿Dónde? Steve, nos estamos quedando todos con esta magnífica... No, no, tengo que decir que es una magnífica historia y está todo el mundo enganchado aquí escuchándote bastante, bastante bien. Muy respetuoso, por cierto, el chat. Muchísimas gracias al chat en directo. Pero hay ciertas veces que cuando se habla de todos estos temas, me refiero a lo que es, por ejemplo, el euskera, ¿no? Estuvimos, como he dicho antes, en unas cuevas situadas en Zara, en el país vasco francés, y hubo un monje barandiarán, ya me ha salido bien, que se llevó, huyó de la guerra, y allí intentó escurriñar todo lo que es el origen de la euskera. Pero, claro, él me contaba, no a mí, sino en general, cuéntanos en sus libros, en sus investigaciones, cómo llegaba a cabo esos estudios, de dónde provenía, de dónde no provenía, cuánto tiempo, cuánto no tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, yo, mi pregunta siempre es la misma, no voy a hablar del español porque es muy nuevo, pero hablar de euskera, por ejemplo, ¿quién fue esa persona que enseñó ese idioma? ¿Cómo se puede llegar a un origen? Porque si nos vamos a la euskera, normalmente empiezan a decir que si vascongado, euskaro, vasco, vascuense, euskera, euskera, vizcaíno, incluso vizcaíno, no tiene por qué porque vizcaíno es solamente en Bilbao, ¿no? Y, claro, estamos hablando de que no es indioeuropea, la edad media fue hablada, pero, claro, pasa de la nada a la edad media, ¿no? Es decir, la información es muy, muy errónea, ¿no? Como muchísimas cosas, por cierto, que ocurren aquí, en Euskadi. Hay muchísima información perdida por motivos claramente que todos sabemos. Sí, sí. Hay una cosa que iba a añadir aquí, un detalle, porque, fíjate, el en Goa aparece ahora por Alexander Eleazar, que también aporta unas investigaciones que yo no los descartaría para nada, ¿sabes? Que son muy importantes. Y aporta también escritura que fíjate que curioso que se parece muchísimo al rúnico. Al rúnico. Al rúnico. Y si tú tomas en internet, simplemente metes en Google, el en Goa, tal cual, el en Goa, te aparece un montón de escritura, ¿sí? Que se parece, bueno, un poco diferente, pero al parecer son muy similares. escritura. ¿Ok? Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta de que ¿quién enseñó? Eso es, ¿por qué no lo encontramos? ¿Por qué no podemos llegar a alguien donde diga una origen de cuándo surge ese idioma? Es porque lo están buscando en mal sitio. Por eso. Claro. ¿Por qué? Porque el sitio original ya no está. Atlántidas. Quizás. Claro. Quizás ese sitio que necesitamos para fluir y encontrar esa información ya no existe. A no ser que podemos basarnos realmente en lo que nos cuentan aquellas personas que participaron en Filadelfia y nos dicen la verdad. ¿Sabes? Nos preguntan si la fonética es primero o la pintura en rupestre anterior. Yo creo que primero la fonética y luego intentaron explicarlo. Pero, sí, pero, 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 han habido edades, digamos, edades cuando justamente en Cuevas de Tallos se encuentran tablillas no con símbolos por por morfemas dicho así porque realmente la escritura rúnica son, cada símbolo es una, es un morfema ¿sí? Sino que hay ideogramas es decir, como si fuera el chino o lo que tienes detrás ¿sí? Es decir, símbolos que representan ideas ¿ok? no es la misma cosa es decir, que no quieren transmitir sonido morfemas o fonemas podríamos decir fonemas sino que quieren transmitir idea ¿vale? Es diferente estos son ideogramas y recomiendo realmente los libros de Manuel Palacios son muy buenos y explica bastante de este tema entonces podemos ver que incluso desde el principio desde Mu por ejemplo desde Atlántida luego aparecían a lo mejor grupos más reducidos de pequeñas llamémoslo llamémoslos nacionalidades si quieres pequeños grupos más más reducidos que cambiaron su forma de escritura de alguna forma diferente ¿cómo puede ser eso si no es a través de una evolución? porque hay muchas lagunas que no podemos encontrar la evolución de un idioma por ejemplo porque en ciertos idiomas en ciertos idiomas sí que puedes llevar a cabo hacia atrás mira de aquí se convierte en esto de esto se convierte en aquello la misma cosa por ejemplo un fonema de un símbolo se convierte en otro símbolo hay una raíz hay una evolución clara que se puede ver pero hay otros idiomas otras escrituras que están por ahí justamente en tablillas de los tallos que no tienen una explicación cronológica cómo aparece esta escritura o de dónde aparece entonces se me ocurre como teoría como hipótesis que justamente estas escrituras nuevas en aquel momento en su momento de aparición haya sido recibido por dioses lo pongo entre comillas que algunos dioses o visitantes hayan enseñado un grupo reducido de gente a nueva escritura a nuevas ideologías a nuevos conocimientos y es cuando aparece una cosa o es decir una civilización reducida aparece y desaparece porque ya no sigue por ejemplo hay algunas civilizaciones que pues crecen o lo incorporan dentro o simplemente los aniquilan por ejemplo y desaparecen ya de encima de la tierra pero a lo mejor dejaron atrás dejaron atrás estas tablillas por ejemplo que no se puede explicar cuándo aparece y cuándo desaparece ¿sí? y hay una cosa y ahora continúas que me llama muchísimo la atención que es cuando estamos hablando de estas civilizaciones supuestamente que existían de las que hablan tablillas escritos incluso Platón por supuesto y hace referencia a ellas a estas tierras a estas fantásticas tierras desaparecidas cuando nos referimos por ejemplo a Egipto entiendo que en los principios de Egipto estaríamos a ver si me explico es decir Egipto sería una civilización supuestamente con un cierto dios en la Atlantidad ortodoro con cierto dios por eso luego en las pirámides hay construidas por todo el mundo es decir esos dioses ¿no? estuvieron en su momento en ciertos y esos son los que dieron lugar a esas conversaciones y a esas fonemas y a esas lenguas ¿no? muy bien fíjate una cosa muy curiosa igual que en la Tierra bueno hoy somos varias o sea bueno muchas lenguas muchas civilizaciones digamos así o muchas culturas mejor dicho de la misma forma en otro sistema solar que contiene a lo mejor varios planetas diferentes que están habitados por diferentes razas incluso pero entre todos se llaman que vienen del mismo sistema solar como por ejemplo los sirios hoy sabemos que hay diferentes razas en sirios hay muchas razas diferentes en sirios y cuando vienen aquí tú preguntas tú de dónde vienes de sirios y tú qué raza eres siriano porque lo es ¿vale? pero no te va a decir que yo soy león o soy un gris o que soy un yo que sé me explico para decir una cosa o o decirte su denominación de su raza realmente tal como es sino que dice de dónde viene entonces si puedo realmente tomar en serio lo que me cuenta Stuart Swirlow que el sirio aquel sirio que estuvo en su encuentro en la plataforma en el espacio y dice que cuando él se levantó de la silla cuando le tocó hablar al sirio se levantó de la silla y extendió sus brazos así horizontalmente como un signo de no sé saludo o como decir que soy poderoso no te metas conmigo por ejemplo no sé decía él que llevaba una túnica que llegaba hasta el suelo de color más o menos blanco y azul pero un azul muy interesante y que tenía la cabeza grande con la barbilla afilada la nariz afilada orejas afiladas como si fuera un duende digamos muy raro aspecto pero cabeza grande el cráneo grande no alargado pero grande y y dice que cuando se puso así y la túnica que iba así un poquito cónico parecía como un anc viviente ¿sabes que es un anc la cruz egipcia? la cruz egipcia muy bien fíjate que ese por arriba ¿verdad? sí así y luego abajo que es un poquito cónico trapezoidal muy bien ese mismo sirio en la plataforma le dice a Stuart y Stuart lo explica en su libro que nosotros somos aquellos que hemos creado a los egipcios y a los judíos a los egipcios estos sí y a los judíos estos sirios curiosamente curiosamente que lo vamos a hablar mañana por eso invito a todo el mundo que esté escuchando la física de la creación mañana ¿a qué hora? a las 10 igual que hoy igual que hoy sí igual que hoy a las 10 Laszlo y Jockey cuando se encuentra con los sirios y recibe las tablillas cuenta que estos sirios cuando salen de la nave físicamente salen de la nave todos ponen sus brazos así horizontalmente extienden sus brazos ¿sabes? entonces yo investigué un poco y dije vamos a ver si ¿Y Jockey es posible que haya tomado esta información de Stuart Swirlow? Stuart Swirlow no tiene ni idea de la existencia de Laszlo y Jockey bueno que no sabemos dónde está eso que ahora hoy ¿Y cómo es que tienen la misma definición y teoría? Eso es por eso vamos a ver vamos a ver puede ser que como digo que en Sirius existen también diferentes razas o subrazas si quieres es muy plausible que algunos se involucraron en Atlántida otros se involucraron en Ataís o en Mu otros se involucraron en Egipto otros se involucraron en Amazonas otros se involucraron en México otros porque estos estaban en todas partes al parecer algunos tenían cierto simbolismo otros tienen otro simbolismo pero hay otra cosa más que ahora parece de Sri Lanka con Bashar que hay otra similitud más detrás de esto y fíjate que curiosamente el símbolo de los de los Sasani gente de Bashar es triángulo el símbolo fíjate el símbolo de los Abgal que dice de los que habla Anton Parks son tres triángulos fíjate que hay otros simbolismos triángulos fíjate que el símbolo de los de los judíos que dicen que es la estrella de David son dos triángulos invertidos ¿quién era el dios de David? ¿no será que haya sido algún sirio? por ejemplo ¿sabes? y allí está hay un montón de enigma que ahora últimamente pues realmente la historia empieza a tener forma a tener sentido ¿no? sí entonces es realmente fascinante todo eso porque a mí me fascina la verdad no, no estamos aquí totalmente pensando en estas civilizaciones antiguas de cómo podían ir moviéndose en nuestra antigua tierra que hay que recordar que toda la tierra está unida y no sabemos realmente ¿no? cuando empezamos a volar este planeta claro ahí tenemos un pequeño problema en la cronología para pasar hay tiempo hay tiempo perdido ¿verdad? sí colocar los hechos colocar eventos concretos cronológicamente cuándo ocurrió eso cuándo ocurrió la otra cosa porque tenemos digamos así pues algunas pruebas físicas y que quedaron aquí las mismas pirámides por ejemplo que ahí están en todas partes en el mundo ¿cuándo ocurrieron realmente? ¿realmente tienen la edad que dicen que tienen o tienen más? ¿sabes? ahí estamos entonces yo creo que tenemos una historia en la tierra de más de un millón de años no te no te no te voy a decir que no es una teoría que después de todo lo que estamos visitando de todo lo que estamos haciendo en el universo por descubrir yendo a cuevas yendo a lugares del misterio a lugares antiguos antiquísimos y sobre todo por esta zona que hay muchísimos no en vano tenemos muy cerca la escuadra de Altamira y como no a Tapuerca vemos que hay vestigios que casi nos hablan de unas civilizaciones o civilizaciones anteriores y nos trasladamos a todo lo que tú estás llegando a decir estamos hablando de una teoría que es la extraterrestre porque claro sinceramente no creo yo que tú un día te levantes por la mañana y menos en aquella época y digas pues lo que estoy tocando ahora se va a llamar roca o lo que me va a salir roca no sé si me estoy explicando es decir alguien tuvo o algo tuvo que darnos una base ¿no? Ya fíjate otra vez se podría llegar a concluir algo el mismo fenómeno que explican las avisuras que las tribus que emigraron de Ataís luego renombraron su nuevo asentamiento incluso poner nombre a una ciudad como Cusco por ejemplo o renombrar el Valle del Indo según denominaciones originales desde el primer asentamiento pero incluso desde allá una cosa que no dije las avisuras dicen un dato muy interesante que nosotros humanos bueno ellos de Ataís tenían un antiguo hogar entre las estrellas eso lo dice claramente tenían una segunda tierra bueno ahora se están descubriendo muchísimas bueno pero me refiero que los que llegaron aquí tenían una otra otro hogar entre las estrellas luego llegaron aquí entonces por eso me cuadra eso con la versión de perdón con la versión de Stuart Suerlo porque él lo que dice es que si realmente migraron gente de Lyra viniendo que al final llegaron aquí por eso dice también Stuart Suerlo que hay muchísima gente allá afuera que nos parece igual físicamente son iguales a los humanos nosotros físicamente sí claro iguales son muy parecidos y claro por qué porque son como se dice esta remnants en inglés bueno que sean grupos que se han roto de los otros que se han dividido se han esparcido por la galaxia y por eso se nos parece tanto entonces pero en realidad venían de la misma raíz de lira ahora los sirios no tenían nada que ver con lira no son hermanos o quién sabe puede que más antiguamente eran quién sabe no lo sé hasta allí no llegamos ya pero sí que es cierto y que tenemos muchos indicios que la tierra ha sido visitado todo el rato por seres por hermanos nuestros hermanos de las estrellas como yo siempre digo hay una cosa que me gustaría dejar claro a todos los que están aquí en el chat a todos los que nos van a ver ahora o después sobre Steve Swirlow Stuart Swirlow perdón como investigador de ufología titulado por la universidad de UCLA que sé que aquí no vale de acuerdo aquí en España no vale pero lo soy titulado por por MUFON quiero decir que este señor ha pasado todas las pruebas habidas y por haber sobre su coherencia quiero decir que nosotros nos basamos en pruebas científicas para poder llegar a una conclusión sobre un tema paranormal o ufológico pues bien este señor tengo que decir que ha pasado como en su momento hacía pasar a muchos el psiquiatra de los abducidos John Mack ha pasado todas las pruebas que es cierto o no ahí estáis vosotros para teorizar ahí estáis vosotros para poder pensar y poder sacar vuestras propias conclusiones como dicen todos los programas serios del misterio pero estoy con Steve en que esto concuerda y mucho ¿no es así? eso es es que hay demasiado coincidencia demasiado entonces no podemos descartar lo único que os digo es eso plazar los eventos cronológicamente correctamente en orden para que podamos pues tener una visión de de tiempo ¿sí? porque hay como digo hay cosas que tienen antigüedades de de 20.000 años de 50.000 años incluso más que no sabemos dónde pertenecen en qué historia pertenecen entonces a qué época de la historia ¿verdad? a qué época pertenecen ¿por qué? por eso porque tenemos lagunas no sabemos plazarlos a dónde pertenecen pero lo que ahora que me recuerdo que has dicho ¿cómo es que han aparecido escrituras egipcias en 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 Américas y también cuneiforme que conocemos en la en el lenguaje de signos Fuente Magna Fuente Magna ¿cómo se llama eso? mira que tengo lapsus no está estudiando demasiado tengo los tengo en el ordenador está bueno hay un hay un recipiente de 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 arcilla supongo en su interior escrito en cuneiforme realmente en cuneiforme ¿cómo podemos saber que realmente cómo ha llegado allí? claro podemos tener o plantear varias hipótesis pero la más pero la más plausible para mí es que los sumerios y los acadios también se iban de viaje de negocios ¿sabes? de conquistas y tal bueno o lo que sea pero sí no se quedaban en Sumer únicamente o en Acadia o en Babilonia no se quedaban allí únicamente sino que salían sí, sí, sí se iban por aquí por allá por ahí o que por todas partes es muy interesante intentar remontarnos a los principios y sobre todo de esto que llamamos comunicación que nos hace diferentes a muchísimo resto de animales prácticamente a todos pero volvemos al problema el cual ni siquiera los estudiosos científicos nos pueden llegar a descifrar ciertos orígenes de este lenguaje del lenguaje que hoy incluso hablamos ¿no? o podemos expresar con sentimientos con definiciones de formas de cara lenguaje corporal body language todo lo que estamos hablando ¿no? creo Steve que cuando una persona se puede llegar a poner a estudiar ¿no? este origen de los de los de los idiomas ¿no? no sé si lo sabes Mina Sandberg ¿sabes quién es? Mina Sandberg ofreció una respuesta de hacer un árbol geneológico ¿no? bueno pues es muy curioso es muy curioso como Mina hizo un árbol geneológico de las principales lenguas de origen indio-europeo y urálico ¿no? es curioso como sale todo de una rama y pone europeo indio-iraní y de ahí ya empiezan a salir cientos y cientos y cientos y cientos de lenguas ¿no? siendo por ejemplo la primera que sale la céltica runas como bien has hablado antes ¿no? y yo creo que el origen celta es muy importante en las lenguas Steve sí también creo que ahora no ahora no estoy en este en este ramo pero sí pero hay una cosa fíjate que es muy interesante que acabo hace poco bueno en yo no recuerdo la fecha pero hace no mucho tiempo hice una entrevista con una señora de Turquía que también es una investigadora que ella descubre dicho de esta forma el origen de los turcos y llega a la misma conclusión que yo es decir que llega hacia atrás a mu ¿sabes? por las mismas líneas de migraciones las mismas las mismas digo wow pues entonces tú confirmas la mía yo te confirmo la tuya claro ¿sabes? digo es interesante y digo pues entonces es verdad lo que cuentan las arvisuras porque ella no toma las arvisuras como fuente ¿sabes? como historia escrita sino que ella llega a esa conclusión por otras otras vías diferentes recomiendo ver el vídeo por supuesto que sí para acabar llevamos hora y cuarto fíjate hora y cuarto hablando del origen de las lenguas antes de irnos y antes de anunciar el directo de mañana me gustaría a todos los que estáis en el chat dedicaros hola Cristóbal buenas noches dedicaros estos minutos ¿Cristóbal Toro? sí sí de misterios al descubierto también quiero daros la oportunidad que para eso estamos aquí para que nos hagáis las preguntas o le hagáis las preguntas a Steve para intentar aclarar un poco esas preguntas valga la revolución vamos a esperar vamos a si puedo claro si podemos ¿verdad? pero os damos esa hasta donde llegue hasta donde llegue la información que tengamos vamos a daros esa oportunidad estos cinco minutitos mientras mientras os vamos a ir contando ciertos eventos que vamos a tener próximamente Steve estará por Eibar próximamente en julio la segunda vez la segunda vez pero recuerda que el otro es para la radio vamos a tener no perdón estar en Eibar la segunda vez ah sí sí por supuesto y la tercera y la cuarta que te queda la segunda vez que estará Eibar aquí con nosotros disfrutando de este maravilloso país vamos a llamarlo así tiene el nombre bien escogido porque todo es absolutamente diferente al resto del estado español pero bueno ese es otro tema nos preguntan ahora os informaré después primero voy a ir con lo que estaba diciendo vamos a tenerlo el 8 y el 9 de julio por aquí en en Eibar en Euskadi país vasco con algunos talleres pero ya daremos más información sobre ello ahora nos preguntan Cristian nos hace una pregunta Steve que dice ¿qué hay de las familias de esas tribus que gobiernan el mundo? ¿qué razas son? realmente ese no sé es un poco conjeturar ¿no? o dice los humanos provienen de los reptilianos también nos han preguntado eso ¿cuál es el origen del quechua? estas tres preguntitas mira estas son dos preguntas la primera la primera la primera mira es cierto que nosotros bueno la humanidad antiguamente ha sufrido intervenciones genéticas pero no estoy de acuerdo en absoluto que a nosotros nos han creado desde cero los Anunnaki por ejemplo que pueden haber intervenido genéticamente sí manipularnos genéticamente sí pero desde cero tal como es la versión de Anton Parks no estoy de acuerdo ¿por qué? porque están las avisuras pruebas físicas que antepasan la llegada de los de los Anunnaki es decir las historias nos cuentan historias anteriores a la llegada de los Anunnaki entonces ya había humanidad en la tierra cuando llegaron ellos entonces la versión de Anton Parks no es no es cierto del todo no es claro vale o puede que digamos así hayan creado sus brazas humanas a lo mejor a lo mejor ¿sí? una nueva un nuevo linaje podría ser esto no lo descarto luego la élite que tenga ascendencia digamos así reptiliana sí tendría que darle la razón a David Icke aquí ¿cómo? darle la razón a David Icke sí porque él dice que la mayoría de la élite son mezclas realmente con gran proporción de ADN reptiliano los shapeshifters ¿no? pues bien mira puede que tenga un trozo y puede que todos tenemos un trozo o un porcentaje de ADN reptiliano como hemos sido intervenido o hemos sido manipulado pues sí puede que sí y yo lo que digo es que los que nos han manipulado nos han manipulado desde el punto de vista cerebral es decir la estructura cerebral que tenemos y la estructura del pensamiento si queréis verlo así esto está manipulado ¿por qué? porque tenemos un sistema de creencias y gracias a este sistema de creencias somos altamente manipulables ¿ok? por eso entonces luego Blue Blood True Blood hay un hay un libro de Stuart que también lo recomiendo Blue Blood True Blood que es la sangre azul que dicen pues sí los reptilianos sabemos que tienen una sangre azul aquí en la tierra aquí lo tienen azul fuera de aquí puede que no lo tengan azul ¿por qué? o azulado verdoso ¿por qué? porque según algunos contienen una alta concentración de cobre y al respirar oxígeno esto se oxida el cobre y tiene óxido de cobre en sangre que da un tinte un color a su sangre por eso lo llaman así en la teoría que compartí también contigo sobre la terraformación también explico eso ¿por qué? ¿por qué habría terraformación? ¿por qué reducen el nivel de oxígeno y aumentar el nivel de nitrógeno en ese caso? nos preguntan Winter explica eso también nos hacen dos preguntas espera que había una segunda pregunta aquí sobre el quechua el quechua el quechua es lo mismo que los demás porque aparece allí es como la euskera ¿verdad? está allí aparece sí pero lo que quiero decir es que otra vez a ver puede ser una evolución o puede que aparezca de golpe ahí no tengo datos concretos claro porque es muy parecido digamos a la euskera es decir está y ¿quién lo ha traído? volvemos a lo mismo ¿quién es el que lo ha traído? es lo que dije antes que puede ser que aparecen unos dioses que transmiten una nueva cultura una nueva lengua y a partir de entonces esa tribu empieza a utilizar únicamente eso pero al parecer pues esa tribu o esa lengua perdura más ¿sí? no desaparece así de golpe vale dime mira nos preguntan Pilar dice Pilar Espinosa componente del Universo por Descubrir creo que la conoce por supuesto que sí igual sí Pilar estuvo con nosotros estuvo con nosotros en las jornadas sí nos preguntan si la Torre de Babel fue un punto de disgregación o de unión aparte de que la Torre de Babel sinceramente va teniendo menos menos base para que se mantenga esa teoría Pilar vamos a ver mi hipótesis sobre esto es otra es a ver no es que sea segregación o unión sino que no es que haya ocurrido realmente una construcción de la torre sino que es simbólico como ha ocurrido un evento importante que se se denomina en Babel donde se origina una separación o una creación de nuevas idiomas a lo mejor nuevos ramos de idiomas que se puede llegar de vuelta a Babel es decir si si buscamos hacia atrás una línea de evolución llega a Babel y varias evoluciones llegan al mismo sitio digamos como origen pero no es no es que sea realmente una construcción de no lo sé ¿han encontrado algo de Babel? claro es que yo siempre me refiero al mejor recurso literario de la historia con permiso que es la Biblia pero bueno una cosa Babel podríamos llamar Babili o Babilonia por ejemplo ¿sí? entonces esto es esto aún hay que estudiar nos preguntan también qué biografía o qué libro podemos encontrar con este origen de las lenguas el cual nos puedes recomendar Steve en español no lo sé vale sí Ruzo Tomayor es bastante bien aunque no estoy de acuerdo con todo con todos los aspectos no alguna cosa sí Manuel Palacios y algunos más que son lingüistas por ejemplo ahora no sé dar nombres pero seguramente que lo encontráis pero pues hay húngaros que las arrisuras pero no están traducidas voy a prometeros una cosa ahora estoy bastante atareado y bastante saturado de cosas pero cuando me libere un poco empezaré a tomar crónica por crónica que no son muy largas las crónicas entonces tomaré buscaré en lo que yo tengo poco más de 500 páginas no tengo más las crónicas una crónica no es muy larga dos o tres páginas puede ser sí entonces tomaré crónica por crónica buscaré en todas las 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 arrisuras las más importantes y empezaré a traducirlas vale perfecto y lo ponemos pero lo haremos y lo pondremos sin duda alguna hay una otra cosita si me lo permites esto lo voy a contestar yo me dice ¿cuál es el motivo del por qué quieren hacer el idioma inglés mundial y cuál es su origen? el origen del inglés es de Alemania del oeste de Alemania del oeste eso es el origen real del inglés el sajón correcto pero es a situarlo no para que todo el mundo lo pueda situar es Sajonia claro Sajonia viene de la alta Alemania de la parte más oeste cerca de ciertas zonas de lo que hoy podemos llegar a saber que son Países Bajos y Lusenbuena el que habla holandés hoy el que habla holandés puede saber alemán, inglés así alemán, inglés y francés las tres cosas mezcladas en holandés pero hay que hay que decir hay que decir que por ejemplo el escocés ese idioma escocés no es céltico ¿vale? también viene de la rama de Alemania del oeste es decir de los sajones ¿no? no viene de esa celta por eso digo que el céltico el céltico el gaélico el de Gales el bretón estos idiomas realmente fueron antes que los románicos los germánicos los eslavos incluso los albanos ¿no? sí es muy muy curioso que todo el mundo dice bueno el inglés pero el inglés está Gales está los bretones no, no, no es más los escoceses tienen un tiempo más de vida ese inglés que el propio inglés que el inglés propiamente dicho ¿no? en cuanto respecto al tema de por qué quieren hacerlo idioma oficial porque se necesita un idioma fácil un idioma realmente fácil y que no cueste demasiado trabajo en aprenderlo para ese supuesto nuevo ormen mundial pero hay otro motivo por supuesto adelante vamos a suponer que esa misma élite habla no inglés sino alemán pues entonces sería el alemán que quieren hacerlo mundial correcto o si hablara no sé un idioma o japonés o algún idioma africano pues entonces querrían hacer ese mismo idioma mundial si la segunda guerra mundial la hubieran ganado los alemanes y japoneses ¿no? pues italianos y demás pues estaríamos hablando alemán seguro pero fíjate pero fíjate que ocurre porque esto es otra parte de la historia más nueva tenemos que irnos atrás a 300 años solamente cuando empieza la casa Rothschild o Rothschild con esa casa de Rothschild en Alemania justamente en Frankfurt es donde empieza toda la historia de toda esa manipulación que hay hoy porque se ha perdurado porque es cuando ellos montan el primer banco ese banco es que está al mando de todo el mundo ¿sí? ese banco resulta que al principio estaba en Alemania pero luego se fue a Inglaterra y a Francia a Londres a Londres es de donde parte todo y bien sabes tú y luego a Nueva York los Rothschild son los que dominan la city de Londres por decir algo así ya sabéis un caballo de ajedrez un caballo de ajedrez ese es el signo de los Rothschild sí pero fíjate otra cosa ¿qué hay otra cosa en Londres? la masonería el centro masonico más importante sí pero no otra cosa en conexión con los bancos la LBM ¿la? la LBM London Bullion Market la city London Bullion Market la city de Londres London Bullion Market no la city a ver es que muy quiero dejar esto claro ya que hemos hablado la city de Londres no se refiere a la ciudad de Londres se refiere a dos centros neurálgicos de Londres Kennedy Wharf junto a Stratford en frente de donde se celebraron en el 2012 los Juegos Olímpicos y la city Liverpool Street Holborn curiosamente donde están las tiendas masónicas curiosamente pues todo eso lo que es Holborn en la Central Line la roja en Bank esa zona se llama la city no se dice a la city de Londres todo se dice Grand London Grand London es toda la ciudad y la city es el centro de Londres Billionaire Center que está ahí y Canary Wharf que es la nueva city de ahí Reuters CNN Banco de América etcétera tenéis que saber que el London Bullion Market es donde se ajusta el precio del oro en el mercado a diario a diario no incluso cada hora cada hora cada hora y nunca cierra nunca cierra aquella zona tengo tengo una aplicación de eso del ver no si si que por cierto que si cada uno quiere verlo también ya os lo voy a decir hay que estar muy atento a todas las noticias del mundo porque todo puede cambiar en fracciones de segundos como hace varios días con el Bitcoin que llegó a 2000 euros ahora me entero 2000 euros hace 3 días 3 días un Bitcoin 2000 euros un Bitcoin 2000 euros el inglés no es es muy muy sencillo mucho el español es muy complicado tiene muchísimas muchísimas ramificaciones y es muy complicado pero es nuevo y el inglés es más nuevo todavía Steve Lock muchísimas 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 gracias ha sido un placer a nosotros a la gente ahí va a todos los que están ahí se han portado muy bien quiero daros un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí por las visitas por por lo bien que os habéis comportado sí porque tú sabes que siempre hay mucho troll pues vale pero tenemos la suerte de que no no son niños ya supongo exacto no creo que estemos hablando tonterías y no es un no es un canal para hablar de tonterías gracias a todos y mañana Steve sí a la misma hora física de la creación en mi canal podéis podréis encontrar el link en el facebook lo voy a compartir también porque yo voy a estar allí también claro o sea estaremos con Sergio con Sergio con Jorge Sánchez Jorge Sánchez gracias y con Raúl Sacrés con Raúl Sacrés mañana física de la creación vamos a analizar una cosita ya veréis bueno entre todos os va a gustar os esperamos mañana un abrazo y muchísimas gracias gracias a todos gracias también de mi parte y abrazos gracias Steve gracias